No hay solución, compréndelo Son sus caderas primavera en Oregon No puedo más, voy a estallar La Johnny Billy más bonita del lugar No, 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 no puedo soportar ¡Lumor! Gafas de rock, taco molón Y ese vestido almironado tipo bomb Él no va más al caminar La peluquera más canalla del lugar No, 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 no puedo soportar ¡Lumor! No, 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 no puedo soportar ¡Lumor!